Música Buenas noches, hoy se conocieron los resultados del operativo Aprender, esa prueba que se le toma a los estudiantes del secundario en todo el país. Y los resultados los vas a conocer mañana en los Andes. ¿Qué podemos adelantar? A los mendocinos, a los chicos mendocinos, les fue mejor en lengua que hace dos años, pero empeoraron en matemáticas. Los resultados de esta última prueba fueron peores que los de 2016. También vamos a contarte cómo fue el recibimiento a la reina de la vendimia en San Carlos, su departamento, y obviamente los datos malos que nos dio el día en la economía, que tienen que ver con inflación. En Mendoza fue del 4% en febrero, un número muy alto. Y por supuesto también el anuncio del candidato del oficialismo, Rodolfo Suárez, que presentó Mario Red, el intendente de Junín, como su postulante a la vicegobernación. Todo esto y bastante más en Los Andes de mañana.